Voy a meter por acá, porque es el... Ellos son mis papás, esto ya este cuadro lleva años. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Mi nombre es Gavita Contenta y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy se preguntarán por qué estoy acá, en esta humilde casa. Les voy a mostrar dónde nací, dónde crecí y también dónde estoy viviendo ahora. Aquí yo nací con mis seis hermanos amigos. Les voy a mostrar el campo bien pequeño que es adentro. Sin más rodeos, comencemos. Vamos, acompáñenme. Vamos a comenzar con el cuarto principal. Miren amigos, este era nuestro cuarto de mi mamá, de mi papá y de todos mis hermanos amigos. Por acá estaba una cama de dos plazas. Esa cama por acá era un espacio pequeñito, esa cama era de mis papás. Y esa cama era de nosotros que dormíamos aquí casi todos ahí montonaditos. Por acá mi mamá tenía su trabajo, tejía muillos, hacía las camisas. Por acá tenía una cosita acá. Por acá tenía vuelta y sigue habiendo amigos. Miren, les quiero mostrar. Aquí está. ¿Cómo comenzó amigos? Mira, con la máquina de coser, miren. Aquí está y sigue valiendo esta máquina. Eso queda ya para la reliquia. Mi mami hacía las camisas. Bueno, cosía de todo. Hasta nuestras ropas nos daba bien. Y miren, aquí ya se termina todo. Y por acá arriba también teníamos como un tumbadito donde poníamos todas las cosas, las telas de mi mami y todo eso. En serio que me sorprendo el lugar tan reducido que sabíamos vivir. En serio amigos, ahora yo me doy cuenta, digo, ¿cómo sabíamos vivir tantas personas aquí? Y miren, también les voy a contar una cosa amigos. Cuando nosotros no teníamos las llaves y veníamos pronto de la escuela, nos metíamos por acá. En ese tiempo yo era chiquitita, con unos dos, tres años me traían de la guardería y me hacían meter mis niños por acá para poder abrir la puerta. Esta ventana me trae muchos recuerdos porque siempre mis hermanas me saben hacer meter por acá. No, tú, tú, tú. No, tú, tú, tú. No, yo estoy grabando. Ay, qué miedo, no. Andrea, no mientas. Oye, pero si yo estoy con las manos ocupadas. Ay, qué susto Se cayó Es que yo escuché clarito Ay, no, mi corazón está Ay No, 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 empezó a temblar Ay, no, qué feo, qué feo Algo se cayó, no sé Ay, te juro que Me quedé así, justo estuve con ese miedo Porque les cuento, amigos Que por acá, por esta quebrada Antes, cuando sabíamos vivir aquí Se escuchaba mucho ruido, así como que llores Así, hay unos animales que se llamaban Gagones, no sé si hayan escuchado Eso, gritaban, gritaban así fuerte Y justo estuve pensando en eso Dije, les iba a contar eso Cuando una se cayó No sé qué feo se cayó, pero yo no sé Si voy a poder entrar ahí Y ahora qué hacemos Me quedé así Amigos, después de unos minutos Bueno, ya nos tranquilizamos todos Ya tomamos agüita Así que vamos a entrar Vamos a ver qué es Porque O sea, me dio miedo Sí, acepto Pero tengo que entrar Quiero acabar este video Quiero mostrarles Bueno, como estamos tres aquí Bueno, acompáñenme Vamos a ver de nuevo Pero vamos a ver qué se ha caído Porque tenemos que ver qué se cayó No sé No sé No creo que se cayó eso Porque ya estaba Creo que No sé que se cayó algo de arriba Pero no ¿No sería una rata? Sí, tal vez fue una rata Porque aquí sí habían ratas, amigos Porque antes Aquí había puesto plásticos Y así andaban las ratas Full antes No sé Hay unas tablas No sé si se cayó eso Bueno, amigos Vamos ya a ir al otro cuarto Ya no quiero estar aquí Porque me da cosas, amigos Vamos para otro cuarto Sí Este, amigos Es la cocina Miren Esta cocina es pequeñísima No sé cómo Entrábamos aquí Todos, amigos Me asusté ¿Qué pasó? ¿Qué le aportó? ¿Qué se hizo la puerta? ¿Tú cerraste? No, pues Ay, qué miedo A mí me asustó Ay, pero se cerró duro Ay Ay, qué miedo Ay, no, no No había mejor Cerramos esta puerta No sé Casi se salió, amigos No sé si es que vieron Cerramos, cerramos 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 esta puerta Vamos, vamos Vamos por la otra puerta Ay, no sé Qué pasó Ay, no No sé por qué Está haciendo esto aquí Amigos El miedo No nos va a ganar Bueno, no sé Qué pasó Ahí la puerta Se cerró Pero se cerró duro Se salió No va la puerta Bueno Vamos Este era la cocina Amigos, verán Por aquí Bueno, les voy a mostrar Primero Miren Ellos son mis papás Este cuadro lleva años Él es mi papá Y es mi mamá Y es mi mamá Miren, de hermosa Que es por eso Yo salí tan hermosa Sí, claro Bueno Verán Por aquí teníamos así Casi así Un mesoncito de estos Que era la cocina El cilindro Y así Y aquí había una mesa chiquitita Y aquí nos sentábamos Nosotros aquí Me acuerdo aquí Nosotros nos sentábamos aquí Y en la puerta También nos sentábamos Mis otros hermanos Y andábamos nosotros Por acá Por eso me acuerdo Les cuento una anécdota Verán Mi mamá era Un poquito brava Un poquito brava Nosotros aquí Estábamos pelando las papas Me acuerdo que un día Mi hermana Una de mis hermanas Estaban pelando las papas Y mi mami siempre Se sentaba por acá Así Y mi mamá Quería poner las papas Ya en la olla Y mi hermana Le había pisado el anaco Mi mamá se levanta Y ahí mismo se siente ¡Mierda! Banquitas de pocos Y así Le mando por ahí A mi hermana Hablando Mi mamá sí que Tenía unas ciras Pero de esas Que no teníamos Que hacer enojar Nunca Nunca Y así ¿Este cuarto qué tendrá? De dos por dos De dos y medio Por dos y medio Más o menos Pero bien pequeñito Bueno Continuemos Voy a dejar cerrando mejor Para no Tener Más ruidos No les conté Amigos Ahí hay herramientas Como ustedes vieron Estas herramientas Son de mi hermano Mi hermano Acá tiene la carpintería Que ya les voy a mostrar Y por último Este cuarto Ay No se quiere abrir Que si es que Estás viendo este video Ñaña Este era tu patadero Aquí tenía Una camita De una plaza Por ahí nos metíamos Por la ventana Por ahí tenía Un roperito Así pequeñito Miren este cuarto Tan pequeñito Que venía Por ahí a escondidas Con su novio Amigos Y este era Nuestro patio Pequeñito Verán Aquí mi mami Prensaba Justo aquí está Miren Este tablero De prensar Anacos de mi mami Y otra anécdota Que les cuento aquí Todos teníamos Mucho miedo De venir Y de cogerle El anaco Para que mi mami Empiece ¿Por qué amigos? Porque nosotros Mientras les íbamos Cogiendo así Por aquí Les íbamos Cogiendo Por aquí Así teniendo El anaco Mientras ella Prensa A veces se nos sabe Alzar el anaco Y mi mami De hermanazo Nos va a mandar A quitar una sequía Así toda Y una sequía Grande Así A mí me acuerdo Que una besita Me hizo Por eso Sabe decir Mi mami Sabe gritar Vengan A tenerme El anaco Y nadie De adentro Quería salir Porque nadie Quería tener El anaco Pero ya aquí Sabemos estar Temblando De miedo Y me hubiera Si era bravita Pero en esos tiempos No lo sé Después de unos años Ya que ya no vivíamos Nadie Mi ñeño vino a construir Miren acá Este Su trabajo Que es su carpintería Por eso Por eso Él tiene Todas sus herramientas Adentro Y eso Y por atrás Vamos a ver La última cosa Que les quiero mostrar Otra cosa Del baño Amigos Que me estaba Olvidando Venga Venga Este era Nuestro baño Miren Acá tenemos Una ducha Y acá El agua Para botar Este En el baño Porque no No era completo El baño Y por acá Miren amigos Bueno acá Está lleno de tablas Ahí Este Aquí era la cocina De leña Donde Parábamos Algunas comidas Mote Calentando Este Hacíamos servir El agua Para pringar Los anacos También teníamos Una cullera Miren por acá También Esta casa Ya casi Está en sus últimos Y por acá Hay un cuarto Que no tengo Las llaves Ese cuarto Era de otra hermana Que también Ñeña Si es que Estás viendo Esto También era Tu otro Matedero De mi Otra hermana Aquí viví Amigos Mi niñez Yo creo Que hasta Los 8 8 años 10 años Máximo Y después Nos fuimos A vivir Con mi abuelita Arriba Donde ya Les voy a mostrar Vamos Amigos Ya llegamos A la otra casa Donde Vivíamos Con mi mamá Bueno Solo las dos Vivíamos Esta ya Era su propia Casa Así que Venga Me acompaño Aquí ya tenía Mi propio cuarto Aunque era pequeño Pero ya Aquí como están Construyendo Para el tiro Así que Se dañó Todo aquí El piso Bien Aquí era mi cuarto Pequeñito Pero ya más cómodo Ya no vivíamos Amontonados Aquí era el cuarto De mi mamita Por eso no podía Escaparme A los bailes Porque primero Era el cuarto De mi mamita Aquí teníamos La sala Y el baño También Bueno Todo aquí Están arreglando Y la cocina La cocina Ya era más Más grandecita Que la casa anterior De mis papás Miren Aquí ya tenía Un mesocito Todo arreglado Y vamos a construir Ya para la chimenea Pero ella se quedó Ahí porque Ya pasó Eso de mi mamita Miren amigos Todo esto Aquí era la huerta De mi mamá Ella tenía aquí Lleno de Flores Verduras Todo Trabajábamos Todos los días Le gustaba Sembrar Para poder Nosotros mismos Comer Tenía aquí Todo esto Sembrado Y acá también Todo esto Tenía sembrado Hasta arriba Teníamos sembrado Coles Todo lo que es Verduras Todo Con ella aprendí A sembrar Y a comer Muy sano Y por último Amigos Aquí es Donde vivo Y Completamente Sola Amigos Sí Gracias A mi tía Tía Si estás viendo Este video Muchos saludos Ella pasa en España Gracias a ella Yo vivo aquí Solita Y bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Amigos Espero Que se hayan divertido Nosotros nos asustamos Mucho por lo que pasó Abajo en mi otra casa Si quieren Que les haga Un Tour De esta casa Donde vivo Comenten En los comentarios Así que nos vemos En un próximo video Chao amigos